Soy un guía de turistas con el reconocimiento del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Turismo, el cual mi trabajo garantiza un servicio de calidad, incluso calidez, a nuestros visitantes. Cada paso de mi trabajo, con las guianzas, voy aprendiendo en las comunidades, de su cultura, de sus tradiciones y mucho más. Amo mi trabajo y dedico estas promociones turísticas a mi pueblo, a la tierra del Sucú, a la tierra de la Hortiga. Mi trabajo también es satisfacer las necesidades e intereses de nuestros turistas en el lugar. Y con mucho orgullo, presento a los visitantes los lugares más turísticos de mi provincia y de mi cantón Sucúa. Y cada vez que hago mis guianzas, yo también disfruto, porque amo mi trabajo. Ayúdame y colabora, protegiendo y cuidando todos los recursos y vestigios arqueológicos que se encuentren en Sucúa y en toda la provincia. No lo destruyas. Es la identificación de un pasado de nuestros pueblos. Recuerda, soy viajando con Wingo. Wingo.